Tercer mundo, aquí tenemos el cuarto y el quinto, y ya tenemos dos, porque esto es el simbolito del dios Y ya tenemos dos rayas hechas, vamos allá Qué guapo, tío, qué caña, muy, muy guapo Muy bien, vamos a aquello Compúter, vale Hostia, ¿qué es esto? Hostia, no me enamorres ya con el enemigo Hostia, no he pensado en que no, perdón, me voy de aquí No he pensado en que, claro, no he resucitado a mi personaje y no he llenado la vida Suerte que no es, a ver, aquí de repente es tipo atardecer, pero primero tengo que recuperar al... gafas Coño, esto es una especie de resort No hay para recuperar vida aquí, en este pueblo Tiene que haber, ¿no? Drogas, vestido, pistolas, vale, nada Aquí de acuerdo con su bolsa gallo Eh, aquí, vale, aquí, resucitar, que me cuesta 100, hostia, esto es mucho más grande Vale La salada con pulca Coño Miedo me da, a ver, a ver cuántas cosas hay aquí Y esto es el tercero, eh, son cinco, más después El final A ver qué hay aquí Hostia, puta Cinco, tío Me cago en la puta Pero son cinco pueblos No veo ninguna cueva Es de noche, como ya se ve desde noche Ese punto que hay ahí, no sé qué puta mierda es Pero cinco pueblos, tío Esto es como la primera y la segunda fase Juntas Con mucho más mapa, además Hostia, tío Vale, después, a ver, diré... Traduciré qué es lo que... Joder, qué grande, tío Qué guay el caminito ¿Y esto qué es? Hostia ¡Hostia! ¡Mira quién está aquí! ¡Hala! No me he rellenado la vida No me he rellenado la vida No me he rellenado la vida Me van a matar Hostia, tío Dios ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hostia, puta! Es que tengo que grabar No he grabado Hostia, un poco más y me mata, ¿eh? Qué guapo, tío Qué guapo, tío Impresionante Estoy muy impresionado De momento, paro, paro aquí Y ya seguiré grabando después Este vídeo cortito Pero bueno Espera, voy a enseñar el mapa por fuera ¡Hostia! ¿Perdón? ¿En serio? ¿Tengo un barco? ¿Puedo poner mal? Hostia, pero es que la calidad de los dibujos Es cada vez mejor Estoy muy impresionado con este juego Me estoy flipando mucho Siento dejaros aquí, pero es que tengo cosas que hacer Venga, hasta luego